Con mucho entusiasmo estamos haciendo realidad el sueño de muchos. Es la universidad que está de fiesta esperando recibir a gente que está interesada en formarse, en la formación permanente, de cuarto nivel, conectada con la realidad territorial, porque es esta una carrera profesionalizante. Recuérdenos, ¿cómo se gestó este proyecto de maestría en juego? Este proyecto nace de la voluntad política del decanato de la Facultad de Ciencias Humanas, que expresó la intención de poder formar una carrera de cuarto nivel para profesores y licenciados en Educación Física y en plena pandemia una comisión de trabajo nombrada por el Consejo Departamental del Departamento de Educación Física aprovechó la oportunidad. Nos sentamos, escribimos y luego las distintas secretarías de la Facultad colaboraron en un trabajo sostenido para poder gestionar la aprobación en Coneau. ¿Hoy se realiza el acto de apertura y ya inicia el dictado de la maestría? Sí, el acto de apertura se estima con una duración de una hora y un break, de manera tal que a las 14 estaría comenzando el dictado del primer curso, el primer espacio curricular de la materia. ¿Y cómo se estructura? ¿Qué contenidos se van a estar abordando? La carrera tiene dos trayectos, un trayecto obligatorio, estructurado y uno no estructurado, de manera tal que cada estudiante va a poder optar en algún espacio de acuerdo a su afinidad temática y los temas tienen todo que ver con la promoción del juego en la sociedad, estudios y prácticas en juego, historias del juego, la recreación y el deporte, motivos para jugar, plasticidad lúdica, escenarios arquitectónicos para el juego, jugadores, juguetes, es amplia la propuesta. ¡Gracias!